¡Huevo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya! ¡No! ¡Uy! 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 ¡Exato! ¡Y! ¡Ya! ¡Uy! 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 ¡Tiene una vida! ¡Uy! ¡Ay! 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 ¡Una! ¡Una! ¡Ahora sí! ¡La primera! ¡Case! ¡Case! ¡Ay! Esas cosas me hacen... ¡Yo voy a la vida! En mi vida es como... ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Saltame así! ¡Eso! ¡Así era! ¡Bueno! ¡No para pasar! ¡Adiós!